hola qué tal buenos días tardes noche a la hora que estés viendo este vídeo tutorial quiero felicitarte porque ya has adquirido ese plan de bíldera ya estás dentro del sistema bílderán y por ello se te va a dar acceso a ese bono de 6 mil 900 dólares donde te vas a unir a un millón de emprendedores donde va a unir a la academia donde tú desde el primer momento vas a tener información cuando adquirimos cualquier plan de bíldera siempre nos preguntamos ahora cómo lo hago como empiezo qué debo de hacer cómo creo mi página web si yo a lo mejor no tengo conocimiento como creo mi embudo de prospección como creo mi embudo de estrategia de venta para mi negocio no sé en qué negocio te encuentres en qué nicho te encuentre y si no tienes ningún negocio quieres crear tu propia marca personal o apalancarte del marketing pues te va a ayudar muchísimo este contenido que vas a tener vas a poder avanzar en tu empresa y vas a poder avanzar en cualquier negocio que quieras emprender incluso promoviendo el sistema de afiliados que también no nos da bíldera no de tenerlo como un segundo activo un primer activo como tú quieras lo más importante es que ya estás dentro y si no no has adquirido un plan y quieres ya empezar y empezar desde cero el marketing digital llegó la hora llegó el momento de aprovechar esto que nos está brindando la academia esto que nos está brindando negocio infinito que nos da toda esta facilidad de poder avanzar y que nos da que nos brinda la academia pues mira el negocio infinito no nos proporciona todos estos contenidos de valor donde vas a tener cursos disponibles para que tú crees tu email marketing para que tú crees tu promoción de acuerdo al nicho que te encuentre si tú lo que quieres hacer un embudo de prospección y quieres regalar una guía quieres regalar un pdf de donde tú vas a compartir esos días esos secretos que a ti te ha ayudado o que tu empresa brinda no pero eres tú la persona que se va a posicionar en tu negocio de secretos para perder peso de ti para perder peso o de asesoría o ya trabaja en cualquier tipo de negocio de angüen de oriflame de maquillaje cualquier empresa que te encuentre tú quieres regalar algo una guía o quieres regalar un pdf o quieres regalar un taller de cinco o seis días donde tú vas a compartir esos días esos secretos que a ti te ha ayudado o que tu empresa brinda no pero eres tú la persona que se va a posicionar eres tú la persona con la que van a tratar tú vas a empezar a crear esa marca personal entonces a cambio de ese email a cambio de ese correo tú necesitas tener automatizado esto que dice mi marketing y aquí tienes ese curso donde tú vas a poder crear esa secuencia de mensajes automáticos donde tú vas a poder hacer que esa persona tenga ese contacto contigo cree esa relación contigo y poderlo convertir en prospecto y de prospecto clientes ¿no? de acuerdo a todo ese contenido que le vas a ir dando en esa secuencia de mensajes vas a tener aquí un montón de cursos como puedes ver también para que puedas editar tu correo de forma profesional para que puedas escoger tu nicho de forma profesional también tienes un curso muy completo de la parte de YouTube donde nos enseña Marta a cómo poner las etiquetas cómo crear un buen banner cómo poder traer tráfico cómo dejar tu canal de YouTube configurado es un curso muy completo también tienes aquí para Instagram para Facebook para cómo cómo coger tu nicho cómo poder poner tu Facebook de una forma profesional cómo crear tu fanpage lo vas a tener todo completo ¿no? cómo aprender escribir guiones de venta vas a poder tener todo todo este curso que tú ves aquí o sea que vas a ir paso a paso para que tú crees tu propia academia de marketing también si quieres empezar vas a tener tutoriales con herramientas aquí vas a poder ver resúmenes donde Luis nos enseña vale cada semana nos dan curso donde vamos aprendiendo por dónde empiezo aprender a crear una página web curso básico si tú ves aquí tienes cómo editar plantillas cómo retirar las ganancias de la empresa que nos paga etcétera 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 conceptos básicos para hacer un anuncio publicitado en Facebook ser ferida en el internet o sea tienes un curso muy completo como ves cómo gestionar tus clientes con el CRM que nos da la herramienta de Builderant también talleres para aprender a generar ingresos recurrentes activar tu billetera de Wallnet para que te pague Builderant se imagina de todo ese contenido de valor que vas a tener ¿no? aquí vas a tener desarrollo personal diseño de tecnología todo eso vas a tener aquí que no lo vas a pagar simplemente porque estás con el link de cualquier persona que pertenezca a la academia entonces aquí tienes todo completo también decirte que tienes en el área de círculo interno vamos a darte otros accesos con el mismo correo que te registraste en Builderant tú vas a poder tener acceso aquí el paso a paso aquí dice estoy para utilizar la plataforma yo siempre le digo a las personas que no se cierren de poder aprender de marketing digital porque si te limitas solamente a utilizar la plataforma para tu negocio no te vas a expandir no vas a aprender de marketing solo te limitas en lo tuyo entonces si tú dices estoy para ganar dinero y aunque te enseñen la parte de para generar ingresos en Builderant tú esto mismo lo puedes aprender y hacerlo en tu empresa ¿no? aquí Marta nos explica paso a paso 3-4 minutitos de cómo empezar aquí tienes el primer vídeo de qué es marketing digital aquí te explica en 3-4 minutitos también es bueno saber herramientas que tienes que utilizar para tu emprendimiento aquí te explica en este vídeo tutorial cómo crear tu marca personal cómo posicionarte cómo cómo hacer que tu nombre vaya vaya a ser sonado y te conazcan a ti áreas digitales de cómo trabajar y crear estrategias aquí puedes darle a los cursos aquí te enseña cómo construir tu página web cómo crear esa lista de automatizaciones para de acuerdo a la promoción de acuerdo a los prospectos que tú captures en tus embudos o en tu página web pues tú tengas una lista con promociones cómo alcanzar tu rango con un embudo de profesión es un curso muy completo si tú le das a este curso tú vas a ver que es un curso completísimo donde aquí te enseña el paso a paso de cómo hacerlo ¿no? cómo prospectar y cómo vender de forma profesional aquí nos enseña pues Marta todos estos pasos ¿no? ves el módulo 1, ves el módulo 2 va todo por módulo, está todo guiado los embudos de Canva, de cómo hacerlo ¿ves? aquí tienes todo por paso cómo aprender cómo hacer un embudo aquí tienes todo paso a dos ¿vale? con la secuencia que tiene que tener cada embudo etcétera, etcétera, etcétera ¿vale? entonces todas estas cosas nos va a venir muy bien para en el momento que queramos crear nuestro incluso hacer tu curso online aquí te enseña cómo crear tu curso online tenemos una chica que ha hecho hace poco un curso y está súper contenta porque ha vendido más de 17 cursos imagínate y lo acaba de terminar o sea imagínate lo poderoso que puede hacer esto o sea si tú estás trabajando en cualquier empresa sea de maquillaje como es el caso de esta chica ella creó un curso de TIC de maquillaje lo puso en equiprecio y ha vendido más de 17 entonces aquí te enseña a crear tu propio curso paso a paso, módulo 2, módulo 3 cómo ir editando, te lo enseña paso a paso ¿no? y esto es muy importante porque no solamente te vas a restringir en el área de maquillaje sino que si trabajas en cualquier empresa eres monitor, quieres vender tus cursos pues aquí tienes la oportunidad de crear tu propio curso ¿no? entonces todo esto te lo enseña lo que es el círculo interno ¿no? vamos a ver, también tiene muchísimos temas más o sea que lo más importante que no estás solo que siempre tienes la oportunidad de seguir creciendo de seguir avanzando y lo más importante es seguir avanzando no quedarnos siempre con solamente hacer una web y un embudo porque bien adelante da la oportunidad de hacer muchísimas cosas ¿vale? aquí te da el paso a paso también de negocio infinito y de círculo interno ¿vale? de cómo prospectar, cómo hacer con tu primera venta, qué hacer si tienes un prospecto tú le vas a dar aquí a estos cuadritos y vas a tener esos vídeos tutoriales cómo crear comunidad, qué haces cuando tienes un prospecto todo eso lo vas a tener aquí entonces quiero felicitarte porque ya has tomado acción ya eres parte de esta academia y lo más importante que sabemos que Builderang nos da la oportunidad de tener más de 36 herramientas donde vas a poder crear tus embudos de protección, tus revistas digitales vas a poder hacer lo que tú quieras es un mundo infinito que puedes tener conocimiento puedes compartir ese conocimiento puedes crear tu canal de YouTube compartiendo pequeños tutoriales ir haciendo tu nombre ir creando tu marca personal entonces todo esto te lo damos gracias a pertenecer a la academia de negocio infinito gracias a pertenecer a mi equipo vas a tener pues ese link y cualquier persona que esté en la academia te va a proporcionar este bono así que felicidades si todavía estabas en duda en adquirir ese plan pues hazlo ya si tienes dudas hazlo ya porque el conocimiento es poder con acción siempre con acción y tú eres el dueño de tu destino no tenemos excusa de que no sé el internet no sé cómo empezar porque aquí vas a tener todos todos los temas así que felicidades y te espero en el próximo lado y me despido Maribel Zambrano desde Luisiano muchos saludos